Hola, extraño. Hola, mamá. ¿Sabías que el Concord te trae aquí en la mitad del tiempo? Sí, ya lo había oído. ¿Qué estás haciendo aquí? Después de que se fueron, nos tomó como 30 segundos darnos cuenta de que no queríamos perderlas de nuevo. ¿Darnos? Sí. Me equivoqué por no haberte perseguido una vez, Lizzie. Ya no quiero volver a equivocarme, no importa cuán fuerte seas. Y supongo que ahora esperas que me tiemblen las piernas y que me arrojen tus brazos llorando histéricamente y diga, yo sabía que esto pasaría, ahora nuestra relación será maravillosa, ya que criaremos a nuestras bellas hijas juntos y seremos felices y tú y yo continuaremos con nuestra historia. y nos haremos viejos juntos y... y... por favor, Nick, ¿qué esperas realmente? ¿Que vivamos felices para siempre? Sí, por lo que dijiste. pero no tienes por qué llorar, Lizzie. Sí, creo que sí. y no tienes por qué. Sí, creo que sí. ¡Genial! ¡Lo logramos!